Y estamos en Country Life Institute. Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Eduardo Koa y soy director de agricultura aquí en Country Life. Mi nombre es Jepri Senior y soy estudiante de Country Life. Mi nombre es John Cáceres, estoy en el Departamento de Evangelismo en el Instituto Country Life. Mi nombre es Mike, vengo de Alemania y estoy aquí en Country Life. Apoyo en el parte de mantenimiento de los vehículos, edificios, sistemas eléctricos y agua. Mi nombre es Luis Ángel Barragás, vengo de Colombia. Estoy apoyando en la institución Country Life en República Dominicana. Mi parte de trabajo es la industria y también trabajo en la parte de ancianos de iglesia. Mi nombre es Jessica Rocío Quiroga, de Colombia, con mi esposo y trabajo aquí en la parte de cocina. Mi nombre es José Ibenes y estoy encargado del Departamento de Educación aquí en Country Life. Mi nombre es Rosaura Villamán y estoy aquí en Country Life en Calidad de Educación. Hola, yo soy Romeo y estoy aquí en el Instituto de Country Life con mi mamá aprendiendo muchas cosas. Mi nombre es Víctor Lejer y yo quiero mostrar mi agradecimiento en esta tarde. Yo quiero reconocer el trabajo extraordinario que Country Life, República Dominicana, está haciendo en nuestro territorio, en la Asociación Dominicana del Sureste. Esa es una institución hermana y la relación que tenemos con ella es una relación muy especial. Contamos siempre con el apoyo, entendiendo que la salud es el brazo derecho de la obra de evangelismo. Y conociendo el maravilloso instrumento de salud que hay en el uso de Country Life, hemos realizado aquí varios cursos. La gracia del Salvador siempre diría. Está bueno. Oh, para que sepa. ¡Oh, fresco! ¡Oh, fresco! Cuéntame, ¿todo bien? Lo y a 5 pesas! ¡A 5 pesas! Ahora, el trabajo que estamos haciendo es tratando de preparar a los directores de salud y esas personas que se han graduado como promotores de salud y esperanza. Y el brazo derecho nuestro en esa área es Country Life República Dominicana. Así es que nosotros estamos muy contentos con la labor que están haciendo y nosotros estamos dispuestos a apoyar esa institución. Oramos para que el Señor bendiga a sus líderes y los capacite de tal manera que puedan ser una bendición y puedan pasar por Macedonia y ayudarnos. Gracias Country Life. Yo quiero hacer una hurra, otra hurra para Country Life. Correcto, tenemos un sanatorio, tenemos un sanatorio de casos como el suyo. Caso de desintoxicación, perdida de peso, relajamiento. De mi experiencia que he tenido en esto de Country Life, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Recuerdo que en el año 2013 tuve la oportunidad de tomar el curso de un mes y después de ese curso mi vida cambió totalmente. Acepté ir a Java, a Yaguana, estuve por esos seis meses que para mí fueron gloriosos y Dios fue transformando mi vida cada día más. La experiencia que más tengo marcada es la mejoría física que tuve de casi pesar 200 libras, tuve un peso estable entre 150 y 160 libras que eso para mí fue de un gran. Recuerdo que en el año 2013 tuve un gran. May they come to flourish in the grove and grow ever nearer to you there. Bayaguana ¡Ay, Bayaguana! ¡Bendiciones! Y fue una experiencia con los estudiantes, ya no como estudiante sino yo como maestro, ¿no? Así que el Señor nos bendijo mucho y muchas personas vinieron a este movimiento, a esta institución a través de nuestro trabajo. Así que yo espero que te motives para que el Señor a ti también te pueda usar. Tú puedes participar en cualquiera de las instituciones de sostén propio y tu vida en el Adventismo será totalmente diferente. Dios te bendiga. May the cold winds ¡Gracias! 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 ¡Gracias!